Otra joya, otro golazo musical, desde lo más profundo de nuestro corazón Te canta y te encanta, lo auténtico Príncipe Super Quizás alguien más te hace feliz, quizás alguien más te hace el amor Quizás alguien más en tu cama durmió y nunca fui yo Quizás alguien más un anillo te dio, quizás alguien más te enamoró Quizás alguien más el amor te prometió y nunca fui yo El amor de tu vida, tu mayor alegría Lady Tatuis Y la nanas va a pasar Ey, 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 ey Pero sin ti, no, sin ti, no, sin ti Du quieres tú, du付 Tú puedes, pur quieres Porque sos romántico, pero de corazón parece Quizás alguien más te hace reír Quizás alguien más te enoga tu piel Quizás alguien más está junto a ti cuando yo no estoy Quizás alguien más un anillo te dio Quizás alguien más te dice el amor Quizás alguien más amor te prometió Y nunca fui yo El amor de tu vida Tu mayor alegría Y con esta linda canción queremos saludar A toda la gente que nos apoya en la vida Aquellas que no me gustan a ver las redes sociales Ya vacilar, a vacilar, a vacilar Y nos pon los polos, pon los polos, pon los polos Hey, 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 yo